¡Vale! Beso de mi parte a papá La motosierra es mi canción estrella Lo tengo claro y pierdo la vergüenza Y a tomar por culo mi moralidad Prepara al mundo que voy a darle guerra Voy a ser un ídolo internacional Pero que pago en los ojos maquillados Soy un dios de la provocación Y un anticristo sobre el escenario Y mi viaje empieza ahora, mi viaje empieza ahora ¡Oh, mamá! ¡Mamá! Lo tengo claro ya ¡Oh, mamá! ¡Mamá! ¡Voy a ser un rockstar! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! ¡Párate, mamá! ¡Párate, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Hoy tu niño empezará a dar que hablar ¡Vamos! ¡Vamos, nene! Miles de chicas coreando mi nombre Yo quiero un hijo tuyo Y entre sus voces se colará algún hombre Podré de moda mis excentricidades Hasta volvernos locos ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene! Y mis mensajes maquinas imparables No te preocupes, no le temo el fracaso Sé que es algo que me puede pasar No habrá derrotas No habrá derrotas y al menos lo he intentado Y mi viaje empieza ahora ¡Mi viaje empieza ahora! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! ¡Prépárate, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! Voy a ser un rockstar ¡Oh, mamá! ¡Mamá! ¡Prépárate, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! Hoy tu niño empezará a dar que hablar Me voy yo, sí Bueno, vamos a hacer un viaje por Andalucía, ¿vale? Por esa... Luz de los dolores Magnífica tierra Venga, a ver Ese niño zombi Que perdió el estropago ¿Dónde está el estropago? Que aprendiendo a tocar la guitarra Se le rompieron dos cuerdas Y por vago y no cambiarlas Se pasó al bajo ¡Olé, tú! ¡Olé! ¡Olé! ¡Y ¡Olé! ¡Olé! Suena una guitarra española En la taberna sevillana Aquí toca la vera Y ameniza la velada Y jamoncito y manzanilla Se van pasando las horas El público está expectante Por ver a la baila ahora ¡Olé! Lleva un cuchillo en la peineta Y estrella ninja a los volantes En su bestia o de farada Y que no, no tiene lunares Son preciosas calaveras Por darse el hilo de plata O veranjea la muerte Que fiel siempre la acompaña En luz de los dolores A la luz de las estrellas Paquito calavera Ya te trae la metralleta En luz de los dolores En luz de las funciones Limpiaré la sangre A tus zapatos de taco Fue un gitano desalmado Morirazos de ojos claros Que burlón de iramiento Fue un dulce ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así hace mucho tiempo Que la cantaba, tío ¿Ves? Por el sexo puesto Que se me ponía delante Se lo quitaba del medio Suerte que tienes a los fans aquí, eh Me emociono Suerte que tienes a los fans Tengo resaca Un gallardo policía Juan Guzmán de la Quijada Un gallardo policía Eso Juan Guzmán de la Quijada Resolviendo las pequisas Descubrió toda la trama Falta hablado a detenerla Y ella al bailar No escuchaba Lo que acabo de romper Su corazón Fueron No va La luz de los dolores A la luz de las estrellas Paquito calavera Ya te trae la metralleta Y luz de los dolores Pa comenzar la función Limpiaré la sangre A tus zapatos de taco Limpiaré la sangre